Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir, porque ya no podemos hablar, sin una guerra empezar, y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dandole siempre más valor, a todo menos al amor, que uno nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. que hoy no nos deja separar. Nada más valor, no nos deja separar. eleven de las almas en total. Gracias.